Las guitarritas caricieras, vamos a empezar de abajo hacia arriba con los temas sabrosos y letales Esta noche los tornabezas, mi compadre el famoso Chalanillo, los tornabezas nace y todas las chocardillas Vamos a bailar, el tema se llama y se titula Las guitarritas caricieras Aquí iniciamos con la organización Los Primos Bruns, caricia de corazón Vamos a iniciar con las cumbias con el sello de la casa, si señor Esta noche caricia de corazón, vamos a iniciar el tema se llama Las guitarritas, guitarritas caricieras San Juanito, y a Luis Manalco El famoso Hassan Y toda la organización Flojeras Vamos a empezar Escúchala Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Venga la cumbia Vamos a iniciar San Juanito, que a mis planazgo Caricia de corazón Mi canal el verso Como los hijos del Pinto Patio Y de hermosa Siempre caricia de corazón La hermosa Erika Para mi canal el famoso Leche El Chobal, Guanacha, el Chorri, el Cebollita La Ramona, la Pambaza, Willy y el Cebolla Mis Pochos de Zacateco La hermosa Karencita de San Trisco Y momo Mancita, el Víctor Morro, su hará ver caricia de corazón Y sal Vamos a bailar Esta noche la banda desde Toluca Ya nos acompaña mi canal el Yol El de la bandera Sabraza, Whisky Lucan Sabrazo, Sabrazo, Sabrazo El famoso Matri Tu gran amor, la famosa Nezquita Siempre caricia de corazón Échale bonito Vamos a darle bonito Estéreo Digital Atlixco Y mi compadre Paquito Productions Toda la banda de Santa Rosa, Catitlan Xavi, Duvalina y en Los Ángeles, California Tres cumbiazos de corazón Siempre caricia de corazón Y seis Vamos a bailar Todos los hijos del Quinto Patio, el Edson Sugeren a buena famosa Jenny La pequeña Emi Ocramo de la 46 Poniente La hermosa Jazz del Patillas Metálicas de la Popular La Leona y Soliosita Junior Las 26 producciones favoritas ellos son La mafia de la zona sur Es Caricia Vamos a bailar como dice Sabor Esa noche en los hermanos Carrera Sonido caricia de corazón Échale bonito Y ganar el primo La banda desde Puebla, Hazal Lalo Barrio de Jesús La banda de Cholula La caricia Ajá, ajá Para los muertos de la Mago Ya nos acompañan los escorias y surgetes A Ticablos Forever, los famosos mugrosos Toda mi banda de Chapultepe Para el bueno Marvel del famoso Gari Este ñoño primo Yoba Para Chile y Solecito Yobanica, Pintero del sabor La chamaca rebelde El famoso pariente Caricia de corazón Vamos a bailar El famoso Pestaña Su gran amor Araceli La banda de Cuauhtlan 5 El Amaro y su hijo Cristian Su gran amor Famoso Bichet Siempre caricia de corazón Ajá, ajá Todos mis primos Max El famoso Chompito La pequeña Yusef Esa noche su hermanita y vida La señora Carmen El famoso Papa El unirito Y el famoso Ráfaga Ese flaco carroña Hacia el piquín Egoacalatito Mi canero el famoso Chompita Esos malditos labineros de San Miqui Caricia Toda la banda caricia Vamos ahí con la mezcladora No más Échamelos acá San Gregorio Salimos a San Juan Llegamos Somos los malditos del Callejón Morelos Gran familia mexicana Representamos El famoso Trupe En el gemelo unirito Mi canero en tu toco Al regreso Dumbo Y el castor El papi chulo Y el famoso Dani Una gran familia mexicana Cariciera de corazón Cariciera de corazón Vamos a bailar Todos los famosos primos Brutz Toda la gran familia mexicana Mi canero el famoso Calimba y el Lobo Como dices El famoso Moco El Chabuco Toda la banda cariciera Profinote de corazas Parecoca los chamacos de la plazuela Tus seguidos todos los pacos de la zona sur Todos los hijos del quinto patio Don Paco Mi canero cachapas Y el pequeño Nico Y el chabelo Y el famoso Wisin Raco Hoy contigo banda de la zona sur Caricia Llegó la banda de Puebla siempre Caricia Llegó tu banda seguidora La maldita Mugre Y más Mugre Coloria Guadalupe Toda la banda de Tramapa Saricilo Y Loto Pé Es hecho correr Conejo, Chivo, Gato, Puga Mi canero el Boni Y el famoso Cris Todo el barrio loco de la maldita Mugre Tres cumbiazos de corazón Cumbia A que pincha el canazo Oíde El famoso Cris Ochoa Charro el Cabo Silvio Paraná Bregapa Y el famoso Chole Paco de las 315 Toda la banda cariciera de corazón Vamos a bailar Patricio Desde San Gregorio Sacapenfan salimos San Juan y Aguismanalco llegamos Somos el Callejón Morelos Contigo estamos los primos bros Sabor Gran familia mexicana de corazón De corazón El Chico Bando Colonia Aguasanta Zona de Azul de Puebla Sabrazo 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 Mi banda de Tlaxcalan Sigo mi canal El Robert Saburay Chevera 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 Caricia Así iniciamos Esta noche Caricia de corazón Sabrazo Sabrazo Aquí soy Como la banda de San Matías Cocoyotlac Rifle, cañón y escopeta Los famosos primos de estrés Siempre se le respeta A mi canal el loco Y al Pacquiao Para el güero Y al sonrisa Se chifó De spiki Para Parque Son el famoso Chimo Piatinidumbo Para el guisos El esquí perjimbo Y el pelón Ese pacho Un gran familia mexicana San Juanito Tioquiz Manalco Primos, bruce Y la organización Misteriosos Todos los saludos De los infielos De la zona sur Chabelito Torres Y el patilla Metaligas de la popular Sabonita Junior Chincharrí Hermosa Rosemary Torres Dulcecito Martínez Caricia Y que gran sabor Esta noche De corazón No venimos Ni por agua Ni por hielo Venimos buscando La cabamosa Caricia Ya en el cielo El vampiro Su pequeño vampiro Su pequeñidad Y su gran amor Almita M.B. Vanidosos D.C. 14 A la carne Se a chompa Los nunca beberán En juicio El vampiro El quesito Pirata Y el pelo La famosa Fabi Y el rubén Al palma Caricia de corazón Caricia de corazón Siempre contigo Calentando motores Para los tacos El cuñadito Y el vampiro La coyotera Y el famoso Matrix Su gran amor Esquita El vampiro mayor De Cholula Su gran amor Soni Su canal El vampiro Del M.B. Siempre la doble K Agonicia Ya se va Se va Esa noche Si señor Venga con la voz Y que sueña De maravilla Para la chingonería No venimos en coche Ni mucho menos En patineta Solo venimos a apoyar A chingón del planeta Todos los famosos Luquefaraones El David El Fique Leo Anita Aldair Lupita Gato Junior Jova Chore Lulu Para saludar A Jessy Y toda la banda Cariciera de corazón Continua Caricia Esta noche No se sabe No se sabe